Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película Gran Turismo. Bueno, como todos sabemos esta película, como su nombre lo indica, está basada precisamente en el popular videojuego de simulación de carreras de automovilismo llamada de igual manera que la película o sea Gran Turismo y bueno, como todos sabemos está basada en una historia real acerca de un piloto o sea más bien acerca de un jugador de este mismo videojuego el cual se convierte en un piloto profesional y bueno pero ahora a continuación vamos a ver la información que está en Wikipedia acerca de esta película. Bueno, como sabemos esta película está dirigida por Neil Blomkamp, bueno la producción está a cargo de Asad Kisilvash, Carter Swan, Doug Velgard, Dana Brunetti y bueno, el guión fue hecho por Jason Hall y Zach Veilin y como sabemos está basada precisamente en la película Gran Turismo o sea, en el videojuego Gran Turismo y es de la productora Polyphony Digital que como sabemos es la... al igual que Playstation, al igual que Columbia, también es de propiedad de la compañía de electrónica y de entretenimiento multinacional japonesa Sony y bueno, la música está compuesta por Lon Frail la fotografía está a cargo de Christian Barnett el montaje fue hecho por Jax Jufret y bueno los protagonistas son David Harford, Archie Medicure, Darren Barnett, Thomas Krilsman, Dijamon Husson, Orlando Bloom y Gary Hewell bueno, como sabemos el Archie Medicure interpreta precisamente a un piloto de automovilismo británico que también, que al principio fue un piloto, no, que al principio fue un jugador de Gran Turismo que se llama Jan Martin Borough, que es precisamente un jugador bueno, que fue precisamente, primero fue un jugador y después pasó a ascender como piloto de Gran Turismo precisamente para la marca automotriz multinacional japonesa Nissan y bueno bueno, como sabemos está, según lo que dice acá esta película recibió críticas mixtas, tanto buenas y malas de parte de los críticos y también generó una gran controversia a esta cinta por su uso del accidente de Mandelvoro precisamente en el famoso circuito Nürburgring-Nordschleif famoso porque, por ejemplo, ahí también fue el accidente en un gran premio Fórmula 1 en los 1970 de la austriaco Nikilauda y bueno esta película, precisamente estadounidense se estrenó de manera oficial el 30 de julio de 2023 en el circuito Spa-Francorchamps precisamente el circuito que está como la sede oficial del Gran Premio de Bélgica Fórmula 1 y el 25 de agosto de 2023 se estrenó en Estados Unidos y bueno, es de género deportes, trama, biográfica y acción tiene como duración 134 minutos y es de idioma inglés, ese es su idioma original la productora es Columbia Picture, también filial de Sony precisamente, como yo ya dije, un conglomerado de electrónica y entretenimiento multinacional japonés y por PlayStation Production, que es la que al igual que la marca PlayStation, también pertenece a la multinacional japonesa Sony y bueno, y su distribución es por Sony Picture Relaising o sea, más bien Sony Picture Entertainment que como sabemos es la propietaria de Columbia Pictures y también es filial de la anteriormente mencionada multinacional japonesa Sony y bueno, su presupuesto era de 60 millones y su recaudación fue de 114 millones 805 mil 466 precisamente y bueno y en cuanto a los personajes, bueno como yo ya le dije anteriormente Archie MediQ interpreta a Jan Mandelvoro que es un joven trabajador de una tienda de vestuario y es más fanático de los videojuegos de los videojuegos de Gran Turismo y aspira precisamente a convertirse en un piloto de carreras profesional y bueno David Harbour es Jack Salter quien es un ex corredor profesional que se convirtió en mecánico que además es el entrenador de Jan en GT Academy Orlando Broom es Danny Moore quien es el ejecutivo de marketing de la marca automotriz multinacional Nissan y está basado en el fundador del GT Academy Darren Cox y bueno Darren Barrett está como Matty Davis que es uno de los pilotos de GT Academy y de GT Academy quiero decir y rival de Jan que más tarde se vuelve el copiloto y compañero de equipo de Jan precisamente en la competencia de las 24 horas de Le Mans y bueno Damon Hunson es Steve Mandelvoro que es un ex futbolista que después se convirtió en un ingeniero minero y es el padre de Jan la madre de Jan es Leslie Mandelvoro que es interpretada por Jerry Herwell y bueno Daniel Pugh es Coby Mandelvoro que es el hermano de Jan que aspira a convertirse en un futbolista profesional bueno Takehiro Hira no Takehiro Hira es Kazunori Yamauchi quien es el creador de la serie de juegos llamada Gran Turismo y bueno Joshua Stradusky es Nicolás Kappa quien es un conductor impulsivo clandestino que rivaliza con Jan está también el padre de Nicolás quien es Patrice Kappa que es interpretado por Thomas Krusman Richard Cambridge es Félix y es un mecánico y bueno Mariano González es Henry Evas quien es un estudiante de piloto estadounidense de GT Academy y es el compañero de Jan y bueno el interés amoroso de Jan se llama Uri y es interpretada por Mehdi Curtir Lilley bueno Emela Hartford es Lea Vega quien es un estudiante de piloto de GT Academy candidata a competencia y bueno Pepe Barroso es Antonio Cruz un estudiante piloto español de GT Academy y uno de los amigos de Jan y más tarde el copiloto de este mismo en las 24 horas de Le Mans y está basado en Lucas Ordóñez precisamente un piloto un piloto de automovilismo también español y bueno San Heon Lee es Jo Wan Lee quien es un estudiante de piloto coreano precisamente de GT Academy candidato a carrera y bueno eso es bueno y está también Lindsay de Lindsay Pattinson quien es Chloe McCommie quien es un estudiante piloto de GT Academy también candidato a carrera al igual que Frederic Schurlin quien es un corredor profesional y segundo rival de Mander Voruk y un miembro del equipo ya en los pits este es Jamie Kenna Nicky Parman Spursor y bueno eso bueno eso eso es en cuanto a la información que sé de esta que encontré de esta película acá en Wikipedia y bueno este bueno y quería decirles que esta película a mí me gustó me ha encantado bastante de hecho yo ya estoy pensando en comprarla en Blu-ray tenerla físicamente y además también decirles que bueno le quería decir que esta película yo la vi en el cine acá en Santiago de Chile cuando estaba en cartelera y me encantó demasiado esta película desde la primera vez que la vi que fue en el cine cuando estaba en cartelera decidí decidí a partir de ese momento comprarla aunque no la he comprado pero igual tengo pensado hacerlo y además y esta película yo la vi precisamente bueno y esta película yo la vi precisamente en el cine hace ya casi dos hace casi dos meses atrás y bueno así que estoy súper contento con esta película y quiero volver a verla nuevamente y como yo ya dije anteriormente para verla por Blu-ray en mi reproductor de video y bueno y esa ha sido mi mi reseña acerca de esta película llamada Gran Turismo y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao y y y y y y Gracias.